Queridos suscriptores y público en general y a todas aquellas personas que valoran Teocracia Triunfante y que se han suscrito a este canal porque verdaderamente les ha gustado el contenido de nuestros vídeos. A todos ustedes queremos expresarle nuestra más profunda gratitud por la oportunidad que nos han brindado de poder escuchar nuestra voz en vuestros hogares a través de vuestras pantallas que han tenido ustedes la gentileza y la amabilidad de permitirnos expresar nuestra más inquebrantable lealtad a través de este canal hacia la Palabra de Dios, la Biblia, que es la base fundamental de este canal de YouTube. Hemos llegado a la recta final de este canal. Hemos llegado al culmen y a la conclusión final de esta trayectoria que hemos iniciado desde primeros del 2016 y que ahora a finales de 2017, durante estos dos años, hemos recorrido un camino largo, lleno de obstáculos, pero también de grandes satisfacciones porque hemos descubierto que existen cientos de personas dentro de los testigos de Jehová y también en el público en general que en el fondo de sus corazones asienten la cabeza y afirman con nosotros de que no existe mayor autoridad en la fe cristiana que la propia Palabra de Dios, la Biblia. A todos ustedes les damos las gracias porque sin ustedes este canal no habría tenido la vida que tiene. Muchos apóstatas han acusado a Teocracia Triunfante de ser un canal que jamás triunfaría, que jamás tendría la audiencia que ellos han afirmado tener. Sin embargo, hoy, después de dos años, vemos que Teocracia Triunfante ha aumentado a cientos el número de suscriptores que posee, que ya no es un canal que pasa desapercibido en la red, sino que es un canal que está en boca de muchos, tanto de opositores como de testigos de Jehová, que es un canal que ha dejado huella en el corazón de aquellos que aman la Palabra de Dios, la Biblia, y de aquellos que son conscientes de que frente a la dictadura de una organización que posee buenas intenciones también han cometido excesos y hoy lastimosamente tratan de sobreponerse a la única autoridad que es la Biblia. Gracias a todos ustedes porque con ustedes queda demostrado de que existen personas de buen corazón que sin importar si son testigos de Jehová o no, siguen creyendo en el fondo de sus corazones que la Palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad en la vida de un cristiano, incluso por encima de la autoridad que pueda tener cierta organización religiosa. Queremos dar las gracias a todos ustedes por su oportunidad, por el tiempo que han dedicado a comentar en nuestros vídeos, por su apoyo entusiástico hacia las verdades bíblicas. Sabemos que muchos de los ataques que sufren merecidamente los apóstatas han sido infundidos por Teocracia Triunfante, que ha sido el único canal de YouTube que ha tenido las agallas de enfrentar cara a cara a los sinvergüenzas apóstatas que impunemente por muchos años han criticado a los testigos de Jehová sin recibir las merecidas consecuencias y eso se lo debemos a Teocracia Triunfante. Soy consciente de que muchos testigos de Jehová leales a la Biblia han confrontado a los enemigos de Dios, los apóstatas, con sus comentarios hábiles, poniendo en primer lugar a la Biblia por encima de todo. Y eso se lo debemos a Teocracia Triunfante, que ha sido el mecanismo por el cual Dios se ha valido para poner por encima de todo a su palabra la Biblia, aún por encima de lo que cualquier organización religiosa pueda decir, por más buenas intenciones que ésta tenga. Por supuesto, Teocracia Triunfante siempre ha reconocido que los testigos de Jehová conforman el pueblo de Dios como grupo, pero que a nivel individual existen tanto personas que son cristianos verdaderos como cristianos falsos y de imitación. De la misma manera que en el antiguo Israel existían adoradores verdaderos de Jehová, como los profetas de la antigüedad, así como israelitas apóstatas que adoraban a dioses falsos, como aquellos reyes infieles que se sentaron sobre el trono de Jerusalén. Pero más allá de todo eso, Teocracia Triunfante siempre se ha caracterizado por defender la Biblia, y por esa razón merece nuestro reconocimiento. Hemos llegado a la recta final. Como bien decimos, no podemos seguir publicando más vídeos por imposición legal del Organismo Internacional de Naciones Aliadas, que resolvió meses anteriores que no se podían editar más vídeos, puesto que ponía en peligro la democracia. Teocracia Triunfante es un canal teocrático, pero está sujetado bajo las leyes del Organismo Internacional de Naciones Aliadas, que es la entidad que permitió la fundación de este canal. Por ese motivo, queremos expresarles nuestro agradecimiento y nuestra despedida a ustedes. Recuerden que esto no es el final de Teocracia Triunfante, recuerden que el canal de YouTube Defendiendo la Verdad, Teocracia Triunfante, continuará la labor con la cual nosotros hemos iniciado en este canal, de seguir defendiendo a la Biblia por encima de todo. Muchas gracias por su amable atención y que Dios los bendiga.